Y es que una mujer a la que le gustas y está lista y de hecho quiere que te le acerques, te lo va a dejar saber. Aunque a veces no tan obvio, pero te lo va a dejar saber. Recuerda, bienvenidos a mi canal, soy Kali y les doy la bienvenida a esta tu familia Kali Amor y Romance. Y te recuerdo que si quieres atraer el amor a tu vida, debes enamorarte de ti primero. El día de hoy te traigo un tema súper interesantísimo, especialmente si es que estás tratando de decidir si sí o si no te vas a acercar a esa chica que te gusta. Porque obviamente, para poder comenzar a enamorar a alguien, para poder comenzar a ver como quien dice, a ver si algo pasa por ahí, tienes que acercarte a esa persona. Finalmente, aunque hay muchas formas como los mensajes, las redes, etcétera, etcétera, para conectar y comunicarte, finalmente tienes que acercarte. Incluso de manera virtual hay que acercarse. Pero recuerden de que cuando quieres hacer que esa persona se vuelva tu novia en el futuro, definitivamente vas a tener que generar un encuentro cara a cara, un encuentro personal, cara a cara, cuerpo a cuerpo, en persona. Y es que no importa qué medios utilices para comunicarte, si la quieres hacer tu novia, al final del día, siempre esa situación va a terminar en un encuentro en persona. Entonces, ¿cómo saber si cuando te le vas a acercar es el momento o no es el momento? Especialmente con aquellas chicas que de pronto estudian contigo, trabajan contigo, viven cerca, a las que vas a ver continuamente. ¿Cómo puedes saber? Lo primero que debes de observar es que si esta persona, cada vez que estás alrededor de esta persona, tú notas que de alguna manera, ella como que pareciera ser que siempre está ocupada. Siempre está en algo más, hablando con alguien más, en su celular, leyendo. Es como que tú no existes. Realmente le hablas, te contesta, pero como que tú no existes. Como que siempre está en otro mundo, no en este que es en el que tú estás buscando acercarte. Si tú notas que de alguna manera esta es la circunstancia, por favor, no es el momento para acercarte con otro tipo de intenciones. No intenciones de conectar, porque ella no está abierta y dispuesta. Puede ser que lo esté haciendo a propósito para mandarte un mensaje subliminal de no me interesas, no te me acerques. Como también puede ser que definitivamente todavía no has llamado su atención lo suficiente para que ella sienta que quiere que te le acerques. O quizás simplemente esté ocupada. Ahora bien, si esta circunstancia es repetitiva, definitivamente tienes que cambiar la estrategia para llamar su atención y permitir que ella esté abierta a que te le acerques. Porque una mujer que quiere que te le acerques, créeme, no importa qué cosa esté haciendo en ese momento, puede ser la cosa más importante del mundo y puede estar súper ocupadísima y si este es el caso te va a decir, dame unos minutos. Va a avanzar, a terminar y todo, y luego te va a prestar toda la atención que no solo te merece, sino la atención que definitivamente quieres cuando una persona está interesada en ti. Si ella está lista para que te le acerques y des un paso siguiente, ella va a querer que tú lo sepas, que tú lo sientas, porque de alguna manera ella sabe que si ella no es la que de alguna manera va a tomar la iniciativa, tiene que dejarte de ti en claro, puedes acercarte, puedes enamorarme, puedes tratar de conectar, vamos a ver qué pasa. Entonces, aquí no hay mucho que analizar. Es cuestión de observar. Unas cuantas veces, observar, no le metas corazón ni emoción al asunto, de manera objetiva. ¿Cómo se comporta ella cada que me acerco, cada que estoy alrededor, cada que trato de hablarle? Porque cuando hablamos de acercarse, no nos referimos solamente a acercarnos físicamente la primera vez en toda la vida que te acercas, a saludarla, a decirle un hola, sino acercarte con esa intención de querer llegar a algo más. Lo segundo que debes de tener en cuenta es que cuando una mujer está lista para que tú te le acerques y des un paso más, adelante en esta situación y quieres conectar y a lo mejor hablarle, pero ya en otro plan, lo que ella va a hacer es buscar llamar tu atención. Sí, a lo mejor cuando están en el mismo espacio va a hacer cosas para llamar tu atención, va a pasar muy cerca tuyo, te va a mirar de una manera distinta o va a tratar de generar un acercamiento distinto. Cuando digo distinto, me refiero que va a ser un acercamiento que tú ves que no es común para ella frente a ese grupo. Es decir, por ejemplo, si estás en un ambiente de trabajo y tú sabes perfectamente que de alguna manera ese comportamiento no lo tiene con todos sus compañeros de trabajo, sino solamente contigo, es una clara señal de que ella te está diciendo ¡Hey! Estoy lista, ven, acércate, conectemos, veamos qué pasa, a lo mejor cosas lindas pueden suceder. Entonces, es la manera en la que ella encuentra de llamar tu atención para que tú veas que ella está lista a que te le acerques. Ahora sí, vamos a hacer una pausa para mandar los saluditos del día de hoy que van para Bernardino López Guillén, para Salomé Mazón, Er, Luigi, para Tu Macho, Antonio Chávez, Hugo Abelard y Palm Master de Half and Dead. Chicos, muchísimas gracias por comentar en los videos. Sigan comentando que yo seguiré mandando saluditos. Y por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, recuerda que puedes hacerlo ahora mismo. Y también, recuerda que puedes dejarme en los comentarios qué otros temas te gustaría que tratáramos. Ahora sí, a continuar con el videíto del día de hoy. Lo tercero que debes observar es que cuando ella está lista que tú te le acerques, muchas veces, ellas sí van a tomar de alguna manera como que la iniciativa. ¿Y qué va a hacer? Se va a acercar a ti primero. ¡Ay! ¿Cómo que se acerca, Kali? Sí, se va a acercar con cualquier excusa, a hablarte o a preguntarte de lo que sea. Si tú notas que esta persona, de la nada, así de pronto, es a ti el que, oye, ¿qué hora es? ¿Qué dijo fulanito? ¿Y el profesor qué dijo con la tarea? ¿Y el jefe qué mandó? ¿Ah, tuviste tal cosa? Si ves que busca cualquier excusa para ella acercarse a ti y generar algún tema de conversación, entonces es una señal de que ella está lista para que tú te le acerques. Así que no desaproveches esa oportunidad. Al contrario, sigue hablando, le genera conexión. Y de esa manera comienza a generar mayor acercamiento que pueda llevar a que más a futuro, más adelante, puedan tener una cita, puedan salir juntos, etcétera, etcétera. Y finalmente, la señal que a veces es la más olvidada por todos, pero es la más obvia y la más certera. Si cuando tú la miras de revojo o la observas, te das cuenta que ella no se intimida, al contrario, te devuelve la mirada, fija los ojos, incluso te sonríe o juega un poquito con su cabello, eso quiere decir que está más lista que dispuesta para que tú vayas y le converses. Definitivamente, dependiendo la personalidad de la chica que te gusta y de la chica de la que estamos hablando, eso va a ser un poquito más evidente o un poquito menos evidente. Pero te garantizo que, sin duda alguna, si está lista para que te le acerques, ella te lo va a hacer saber. Ahora, ¿qué pasa si es una chica tímida? Por supuesto, estas señales tal vez no van a ser tan obvias ni tan evidentes, pero en las mujeres tímidas muchas veces se observa que, por ejemplo, en el caso en el que las miras y demás, ella va a bajar la mirada, se va a sonrojar, se va a sentir un poquito intimidada. ¿Por qué? Porque por su timidez nunca va a estar completamente lista y abierta que te le acerques. Puede querer, pero siempre va a tener sus miedos, sus temores, sus inseguridades. En ese caso, tienes que ser más cauteloso al observar las señales porque te las va a dar. Y cuando decidas acercarte, hacerlo con mucha sutileza, con mucho respeto para que no la asustes. Así que, recoritas, ya lo saben. Apliquen esto que hoy día les he contado, analicen estas señales y se van a dar cuenta si es el mejor momento o no para acercarse a esa chica que tanto te gusta. Y, por supuesto, si aún no te has suscrito al canal, suscríbete ahora mismo, regálame un me gusta y comparte el video con tus amigos. Y, por supuesto, sígueme también en Facebook, Instagram y TikTok los quiero muchísimo. Bye.